Ahora sí, ya están todos juntitos, va cabrones, tengan tantita madre pinches partidos políticos. No salieron con nosotros a decir que vive el INE y el INE no se toca para tener un árbitro y que viva la democracia de este país, pero ahorita ya Morena, PRI, Partido Verde, PRD, PRI, PAN, todo chingada madre, menos Movimiento Ciudadano, se están uniendo para literalmente cortarle un brazo al Tribunal Electoral Judicial de la Federación, porque quieren hacer una reforma estos cabrones en materia de igualdad de género y de acciones afirmativas para que éstas sean exclusivas de los partidos políticos y así perpetuarse en el poder como siempre lo han hecho. Miren, yo nunca había pensado que iba a estar tan de acuerdo con Luévano de Morena, esta diputada trans que pues está diciendo que está en retroceso la democracia y todos estos actores políticos con los cuales yo no estoy compartiendo muchas de sus ideas, hoy estoy de su lado, porque no se trata de excluir a los ciudadanos, se trata de hacerlos partícipes de todo. Y ahorita hasta los propios militantes de los partidos políticos los están mandando al pito. ¿Por qué? Porque no los consideran buenos para la política. No que muy ciudadanos, no que muy demócratas, chinguen a su madre, todos son iguales. Gracias. Gracias.